Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro módulo ya en la clase número 3. Vamos ahora a referirnos a la identificación de peligros, evaluación de riesgos para sus medidas de control. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Antes de todo, dar la bienvenida. Buenas noches. Les habla Mario Cabrera Plasencia. Soy ingeniero químico de profesión con especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. ¿De acuerdo? Vamos a realizar esta noche la charla correspondiente para la tercera sesión. ¿De acuerdo? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Quisiera saber, por favor, si es que se me escucha. Estoy leyendo, hay algunos alumnos que no me escuchan. Quisiera estar seguro. Por favor. ¿Se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Entonces, bueno, algunas reglas preliminales para la clase, ¿no? Colocar su nombre y apellido, ¿no? Activar el micrófono para alguna consulta, ¿no? Una consulta, un aporte, una pregunta, lo que usted dice referente a lo que se está comentando, ¿no? Apagar la cámara, ¿no? El chat solamente está permitido para preguntas, ¿no? Y básicamente esas son las reglas para empezar nuestra sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Es importante su participación, ¿no? Para que sea más llevadera la reunión. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer una introducción, ¿no? A la parte de cómo se llega desde los inicios, que ya se viene teniendo en consideración, más que todo, la identificación de peligros, ¿no? Y evaluación de los riesgos, ¿no? Posteriormente ya se dieron el tema, se dio el tema de los controles, ¿no? Vamos a ver todo eso en la parte introductoria. En el segundo aspecto, vamos a ver cómo podemos identificar los peligros, ¿no? Sabemos que los peligros siempre van a estar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos identificarlos. En el tercer punto, vamos a ver la evaluación de los riesgos, ¿no? Cómo podemos, sabiendo que contamos, que tenemos, que hay, que existen determinados peligros, cómo podemos evaluar los riesgos para posteriormente realizar las medidas de control necesarias, ¿no? Y así evitar cualquier evento no deseado. Muy bien, vamos a empezar entonces con la introducción. Fíjense, acá tenemos, dice, ¿no? El nombre desde el principio de la historia se ha enfrentado a condiciones de riesgo a las cuales se ha tenido que enfrentar, ¿no? Bueno, recuerden que riesgo es la consecuencia, ¿no? De peligro, ¿no? Estos conceptos son fundamentales, cruciales, que los manejemos el día de hoy, dado que vamos a aprender a identificar peligros para después evaluar los riesgos y finalmente controlarlos. Entonces, si vamos a identificar el peligro, ¿no? Primero tenemos que saber qué cosa es un peligro, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de peligro, ¿ya? Entonces, una de las definiciones podría ser que peligro es todo aquello que produce un daño. O sea, peligro es sinónimo de daño, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿daño a qué? Puede ser daño fundamentalmente a la persona, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? A las operaciones de una determinada empresa, a los procesos que realiza una empresa, una compañía, ¿no? Inclusive daño a la infraestructura de la empresa, ¿no? Pero, en resumen, se define así, ¿no? Es todo aquello que produce un daño, ¿de acuerdo? Eso es peligro, ¿ya? Eso no olvidar, ¿no? El sinónimo de peligro es daño, ¿ya? Entonces, la consecuencia que me va a generar un peligro, ¿ya? A eso se denomina riesgo, ¿de acuerdo? Riesgo es la consecuencia del peligro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy transitando por una, por una, por las instalaciones de la empresa, ¿no? Y, bueno, observo que paso por el área de mantenimiento, se me ocurre, por el área de mantenimiento, y no observo, no me doy cuenta, ¿no? Que el piso está con aceite, ¿no? Entonces, resbalo, caigo, ¿no? Me golpeo el hombro, la pierna, ¿no? Y consecuencia de ese golpe, se me generan heridas, ¿de acuerdo? Entonces, el peligro, ¿no? El peligro ahí, ¿no? Es el piso, ¿no? Que está con aceite, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el peligro. Recuerda, el peligro es sinónimo de daño, ¿ya? Daño, ¿ya? Entonces, si no estuviera, si no hubiera estado el piso, ¿no? Con aceite, nada de eso hubiera ocurrido. Se dan cuenta, ¿ya? Entonces, el peligro en este caso me representa el piso que está con aceite. Ahora, la consecuencia de ese peligro, ¿cuál fue? Que me caí, que me golpeé, ¿no? Que me hice herida, ¿no? Se dan cuenta, son consecuencias del peligro, y esos son los riesgos. Riesgo de caída, riesgo de torcedura, riesgo de golpe, riesgo de herida. Es la consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, estos conceptos, ¿no? Desde tiempo atrás ya se han venido dando, ¿no? El hombre desde el principio de la historia se ha enfrentado a condiciones de riesgo a las cuales se ha tenido que enfrentar. No es un tema de hoy. Es un tema de data desde muchos, muchos años atrás. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, haciendo un poco de historia, ¿no? Es importante saber que esto, lo de los peligros, los riesgos, no es un tema nuevo. Ya, el hombre siempre, durante sus actividades, siempre va a estar expuesto, ¿no? A peligro, a riesgo. Claro que sí. Ya. El tema, el tema acá es minimizar los riesgos. ¿De acuerdo? Que las consecuencias no sean tan críticas, tan severas, tan fatales. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, justamente, esta reunión sirve para eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos conceptos de peligro, de riesgo, ¿sí? Quisiera que lo tengan bien en claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, se me ocurre en un taller de carpintería, ¿no? En un taller de carpintería, ¿no? Si yo les digo que solamente un trabajador, solo un trabajador, está conduciendo un tablón de madera largo, ¿no? Bueno, quisiera que ustedes me indiquen ahí cuál sería el peligro y cuáles serían los riesgos, ¿no? Repito, ¿no? Si es que en un taller de carpintería, un trabajador, un carpintero, solo, ¿no? Está conduciendo un tablón largo de madera, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería el peligro y cuáles serían los riesgos? A ver, ¿qué me pueden decir, por favor? Ya, Jaime me dice, la madera, el peligro, ¿ya? Carlos, el peligro sería trasladar el tablón, el riesgo es golpearse con el tablón, ¿ya? Peligro es el uso del tablón, riesgo es golpes, fracturas. El peligro sería la madera y los riesgos es tropezarse y caerse, ¿ya? Muy bien, así es, ¿ya? Así es. Fíjense, acá, todo aquello que produce daño, ¿no es cierto?, es el peligro, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, definitivamente, el peligro, ¿no? El peligro es el tablón de madera, ¿no es cierto? El peligro es el tablón de madera, ¿no? ¿Ya? Y yo les pregunto, ¿el carpintero también representaría un peligro o no? ¿Qué me diría? El trabajador que conduce el carpintero, que conduce el tablón, también representaría un peligro, ¿no? Claro, también, ¿no es cierto?, porque ¿quién es el que conduce de manera insegura el tablón de madera? Pues es el carpintero, es el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, todo aquello, ¿no es cierto?, que produce un daño es el peligro. Entonces, definitivamente, ¿no es cierto?, la madera, de hecho, es el peligro. Pero quien conduce de esa manera el tablón de madera es una persona, ¿no es cierto? Entonces, esa persona también, ¿no es cierto?, representa un peligro. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, muy bien. En este caso, observamos dos peligros, ¿no es cierto?, ¿no? El trabajador, ¿no es cierto?, y la madera propiamente dicha, ¿se dan cuenta?, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, un tablón largo de madera no lo debe cargar una sola persona, sino como mínimo dos, ¿se dan cuenta?, ¿ya? Entonces, él podría, ¿no es cierto?, también tener el riesgo, ¿no es cierto?, de que, ¿no?, el peso del tablón de madera sobre su espalda, ¿cierto?, una carga sobre su espalda, para empezar, ¿no? Entonces, eso ya acargaría un riesgo. Ahora, como ustedes también lo dicen, ¿no?, el riesgo, ¿no es cierto?, de golpe, ¿no?, de impacto, de choque, ¿no?, con otros trabajadores, ¿no?, riesgo de caída del tablón también sobre una persona que pueda dañarla, ¿se dan cuenta?, ¿ya? Entonces, fíjense, fíjense que podemos distinguir ante un escenario, ¿no?, no solamente un peligro, sino más de un peligro, y generalmente, cada peligro tiene más de un riesgo, o sea, más de una consecuencia, ¿de acuerdo?, ¿ya? Entonces, queda clara la definición de lo que es un peligro y un riesgo, quisiera saber su opinión, su aporte de repente, si hay alguna duda, porque me interesa que estos dos conceptos al menos estén claros para poder entender, ¿no?, los controles posteriormente, ¿ya? Muy bien, perfecto, ¿ya? Entonces, avanzamos. Lo dije, ¿no?, la máquina de transporte en el siglo XVIII causó el aumento de los accidentes debido al cambio en las operaciones de trabajo. Las condiciones de operación cambiaron, variaron, y si cambian las operaciones de trabajo, van a cambiar también, ¿qué cosa?, los peligros, ¿no es cierto? Entonces, si cambian los peligros, ¿no es cierto?, evidentemente van a haber nuevos riesgos, ¿de acuerdo? Ahora, el riesgo, ¿no?, puede ser alto, medio o bajo, ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es que el cambio, ¿no es cierto?, dentro de una organización en cuanto a la producción, ¿no?, a la distribución, en fin, en cuanto a las operaciones que se realicen, los cambios que se dan, eso definitivamente va a traer consigo nuevos peligros, ¿no?, y nuevos riesgos, ¿de acuerdo? Ahora, en aquella época, definitivamente, pues no hay como ahora el tema de protección, de prevención, ¿cierto?, como estamos observando en esta industria, no existen equipos de protección personal de ningún tipo, ¿se dan cuenta?, ¿no? Entonces, esto no es como les decía, ¿no?, esto no es de ahora, ¿no?, esto data de muchos, muchos años atrás, ¿ya?, este tema de la seguridad ha ido evolucionando, ¿de acuerdo?, ¿ya?, entonces eso hay que, tomemos conciencia de lo importante, ¿no?, que es prevenir, ¿no?, cualquier tipo de accidente, y con mayor incidencia, incidentes, ¿ya?, a partir de la primera y segunda guerra mundial, ¿no?, se volvieron más complejos los puestos de trabajo y, por ende, los riesgos, ¿cierto?, entonces, de igual manera, ¿no?, todo evento socio histórico, ¿no?, involucra cambios, ¿no?, en la producción, en la distribución, en fin, en la cadena de producción de cualquier empresa, ¿no?, el tema es que en aquella época no se daba el trato a los trabajadores como lo diría, ¿no?, bueno, aunque en realidad debería, ¿no?, porque existen empresas que, lamentablemente, trabajan sin ningún tipo de protección, como si estuviésemos en la era industrial o posguerra, ¿no?, entonces, uno al ver eso puede deducir que no se ha aprendido nada, ¿no?, entonces, eso es triste, es complicado y muy riesgoso, ¿no?, porque pone en riesgo la salud, sobre todo de los trabajadores, ¿no?, por desconocimiento o, de repente, porque no tiene el deseo de hacerlo, en fin, hay tantas variables, ¿no?, lo importante es que no se puede permitir que un trabajador realice unas labores cotidianas de trabajo sin ningún tipo de protección personal si esta actividad lo amerita, ¿no?, si esta actividad lo amerita. Entonces, ¿qué nos dice nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo? El peligro lo define como una situación característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños, ahí está, ¿no?, a las personas, a los equipos, a los procesos, al medio ambiente, etc., ¿ya? Esa es la definición que nos da nuestro reglamento, el reglamento de la ley, ¿no?, el 005-2012 de Ministerio de Trabajo, ¿ya?, que no es otra cosa que la que hemos estado manejando hasta ahorita, ¿no?, peligro es todo aquello que produce un daño, ¿ya?, ¿y qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos o medio ambiente, ¿ya? Entonces, si yo realizo un trabajo en altura, ¿no?, ¿es probable que yo sufra una caída a desnivel? ¿No? Entonces, vemos que la consecuencia de peligro, ¿no?, se le suma otra variable, ¿no?, que es la probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, uno tiene que analizar, allá, perfecto, es la consecuencia del peligro, muy bien, eso es riesgo, ¿pero qué también es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que yo sufra, ¿no es cierto?, un daño, ¿de acuerdo?, ¿ya? ¿es probable, no es probable, no es probable, entonces, cuando veamos el análisis de riesgos, vamos a ver qué tan probable es cuando yo realice una actividad en la empresa, ¿no? Si yo realizo un trabajo en altura, ¿no es cierto?, el riesgo, ¿no?, de sufrir un daño es mucho mayor a que de repente yo me encuentre realizando trabajos en oficina, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver que los riesgos no son iguales, son distintos, son de diferente nivel, ¿ya?, y vamos a ver cuáles son los parámetros que nos van a determinar si un riesgo es alto, medio o bajo, ¿ya?, ya que ya tenemos el concepto claro de lo que es riesgo, de lo que es peligro, ahora ya vamos adentrando un poquito más, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no?, esa es la secuencia, ¿no?, peligro, ¿no?, todo aquello que produce daño, riesgo es la consecuencia que me generó el peligro, ¿no?, la caída, el golpe, la torcedura, ¿no?, en fin, tantos riesgos, ¿no?, Entonces, podemos mencionar algunos tipos de peligro o daños físicos, ¿no es cierto?, de repente cuando uno realiza trabajos que implica una manipulación con máquinas que generan demasiado ruido, ¿no?, demasiado ruido. Entonces, ahí el peligro, ¿no?, es cierto?, es la máquina, evidentemente, ¿no?, la máquina está produciendo ruido, ¿no?, entonces eso me va a producir, ¿cierto?, una consecuencia, ¿no?, de repente una sordera, de acá, si es que hago frecuentemente ese trabajo, yo voy a tener una enfermedad ocupacional, que es la sordera, hipocusia, en fin, ¿cierto?, entonces acá distinguimos el peligro, que es la herramienta de trabajo que genera el ruido, ¿no?, y la consecuencia, el riesgo, riesgo de sordera, se dan cuenta, ¿ya?, Entonces, otro tipo de peligro físico, tenemos al calor, ¿no es cierto?, cuando realizamos trabajos en caliente, ¿no?, Acá el peligro, lógicamente, ¿no?, es la maquinaria, los equipos que generan estos, ¿no?, con altas temperaturas, ¿no?, entonces el peligro es la maquinaria que genera este calor, ¿no?, Y cuál sería el riesgo, ¿no?, riesgo de quemadura, ¿cierto?, fundamentalmente, ¿no?, de esta manera vamos a distinguir, ¿no?, cuál es el peligro y cuál es el riesgo, ¿no?, de igual manera acá, ¿no?, la vibración, ¿no?, vibración, cuando se hacen trabajos sobre el suelo, sobre las paredes, que generan, acá también, fíjense, fíjense una cosa, Acá, ¿no?, no solamente es el peligro físico de la vibración de la herramienta, ¿no?, porque esta herramienta también genera bastante ruido, se dan cuenta, entonces, acá, a la vibración, ¿no es cierto?, que es el peligro, podemos sumarle también otro, otro peligro, que es el ruido, se dan cuenta, ¿no?, aparte del riesgo que genera la sordera, ¿no?, ¿qué otro riesgo vamos a apreciar acá, ¿no?, a los miembros superiores e inferiores también, ¿no?, 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 cuando están todo, todo el día vibrando, ¿no?, ¿no?, de hecho, va, va a producir una, una reacción a nuestras extremidades superiores, fundamentalmente, ¿no?, claro, como dice Cristian, ¿no?, vibración hay peligro auditivo y ocular, así es, ¿no?, porque acá se generan partículas, ¿no?, ¿cierto?, se generan partículas, ¿no?, en los tres casos, si nos damos cuenta, ¿no?, como decía su compañero, ¿no?, hay riesgo ocular, ¿no?, ¿por qué?, porque en la soladura, ¿no?, hay esas esquirlas, ¿no?, ¿cierto?, esas partículas diminutas, pero sí, que se pueden incrustar en la vista, ¿no?, y causar molestia, acá también, ¿no?, en cuanto al calor, ¿no?, puede salpicar también, ¿no?, y lo peor es que está en caliente, se dan cuenta, ¿no?, está en la operación de fundición, ¿no?, fundición, están fundiendo ahí, ¿no?, y acá definitivamente en la vibración, ¿no?, estas partículas de acá del suelo, del piso, del, del, de la vereda, ¿no?, con la vibración pueden saltar, salpicar hacia la vista del trabajador, ¿no?, entonces, estos ejemplos nos sirven, ¿no?, para determinar los peligros físicos, ¿no?, como ruido, calor, vibración, ¿no?, y a su vez, estos acarrean también en riesgo, ¿no?, que son las consecuencias, ¿no?, sordera, ¿no?, este, quemadura, quemadura, ¿no?, lesiones a las extremidades superiores, ¿no?, por ese, por ese movimiento vibracional, muy trabajado, ¿no?, peligros químicos, ¿no?, tenemos en cuanto a líquidos, ¿no?, almacenamiento, acá vemos, ¿no?, los vapores tóxicos, los gases, ¿no?, monóxido de carbono, ¿no?, en fin, el polvo, en fin, de igual manera, ¿no?, todo peligro, ustedes ya saben que acarrea en, en un riesgo, ¿no?, acá están los peligros químicos, ¿no?, estos peligros nos ayudan, por ejemplo, acá, por eso, acá es la importancia, fíjense, de que todo envase, ya, tiene que estar debidamente rotulado, ¿de acuerdo?, todo envase tiene que estar debidamente rotulado, acá, por ejemplo, fíjense, acá, ven estos, estos pictogramas, estos pictogramas nos indican, ¿cierto?, qué tipo de, de producto químico peligroso es, ¿cierto?, entonces puede ser un, un, un líquido inflamable, ¿no?, un líquido corrosivo, ¿no?, en fin, entonces para eso es importante que estén rotulados los, los envases, ¿cierto?, que contienen líquidos, ¿no?, para saber cuál, para prevenir, definitivamente, ¿no?, se imaginen una persona que no sepa esto y lo manipule, ¿no?, es demasiado riesgoso, demasiado riesgoso, ¿ya?, ajá, muy bien, claro, ajá, muy bien, dicen, y fritación a la vista, muy bien, también aislados, es importante que esté rotulado, así es, así es, dicen, tiene que estar rotulado, ¿correcto?, ¿no?, rotulado quiere decir, ¿no es cierto?, que esté con un nombre, o sea, qué cosa contiene ese, ese recipiente, eso significa rotular, ¿no es cierto?, colocar nombre con una etiqueta, ¿ya?, y ahora, ustedes deben saber que también, como les decía, existen los productos químicos, ¿no es cierto?, pueden ser sólidos inflamables, líquidos inflamables, gases tóxicos, en fin, ¿no?, definitivamente, y para cada producto químico existe un pictograma, que es este cuadradito, ¿no?, naranja, hay un gráfico en particular, ¿no?, que indica qué cosa es, si es inflamable, si es tóxico, en fin, tiene su característica especial, ¿ya?, entonces, eso es importante que ustedes también lo sepan, ¿no? Ya, la ficha de seguridad del producto, claro, es una hoja, la hoja MSDS, ¿no es cierto?, es una hoja de seguridad, ¿ya?, claro, como dice María Isabel, no manipular el producto sin tener instrucciones de seguridad, así es, ¿ya?, como dice César, ¿no?, miren, en este caso particular, ¿ya?, de líquidos, de productos líquidos peligrosos, ¿ya?, cada producto químico tiene que traer consigo su hoja de seguridad, ¿ya?, ¿qué es la hoja de seguridad? La hoja de seguridad es una, es una hoja, es una hoja informativa, ¿ya?, de producto químico, o sea, ahí van a leer ustedes cuál es la composición de ese producto químico, ¿ya?, pero no solamente eso, no solamente la composición, le van a poner a cuánto, a qué temperatura se inflama, ¿no?, a qué temperatura se buye, en fin, aspectos técnicos, pero aparte de eso, les va a decir cómo, ¿no es cierto?, manipular ese producto químico, de qué manera, ¿no es cierto?, hay que utilizarlo, si es que se va a trabajar con él, ¿ya?, entre otras cosas, lógicamente, ¿no?, entonces, ahí ustedes van a ver en la hoja de seguridad, van a leer cuáles son, ¿no es cierto?, las maneras en que uno tiene que manipular ese producto químico, ¿ya?, y de acuerdo a eso, ustedes tienen que realizar la manipulación, lógicamente por personas que estén debidamente capacitadas, ¿ya?, entonces es importante eso de lo de la hoja de seguridad, ¿ok?, ¿qué más nos dicen por acá?, es, Jaime nos dice, es para el traslado en vehículos, salvación de productos, procedimientos, claro, también, ¿no?, o sea, definitivamente, si hay una, una, un transporte de estos productos químicos, también, ¿no?, y ustedes no sé si han visto, hay un rombo, un rombo de seguridad, ¿no?, en cual nos dicen, ¿no?, por ejemplo, ese producto químico es dañino para la salud, ¿no?, es corrosivo, ¿no?, es inflamable, ¿no?, entonces, de acuerdo a eso, y al número que tengan ese rombo, uno puede saber qué tan perjudicial es para la salud o no, ¿ya?, muy bien, pero igual, lo que estamos viendo acá es el peligro, ¿no?, ¿cierto?, en realidad esto representa un peligro, definitivamente, porque nos puede causar daño, definitivamente, ¿ya?, entonces, para evitar eso, una de las alternativas es, y es importante, la más importante diría yo, rotular, rotular los envases con productos químicos peligrosos, ¿ya?, otra es leer la hoja de seguridad, ¿cierto?, y otra, como bien decía su compañera, no hay que manipular ningún producto químico, en realidad, nada que no sepamos cómo, cómo se, cuál es la manera de operar, la manera de utilizar, ¿de acuerdo?, ¿ya?, nunca, nunca se arriesgan a tanto. Claro, tenemos que identificar el peligro, ¿no?, para tomar medidas de control y minimizar el riesgo, así es, ¿no?, por ejemplo, ya entrando ya en materia, ¿no?, ¿cierto?, por ejemplo, si este es mi peligro, ¿cierto?, yo tengo que ver cuánta, qué tanto, cuál es el riesgo, ¿no?, que voy a tener, cuál va a ser la consecuencia, ¿no?, si, por ejemplo, si es un líquido corrosivo, ¿no?, si es un líquido corrosivo, tengo que ver varias variables para determinar si ese riesgo va a ser alto, medio o bajo, ¿ya?, ya vamos a ver qué aspectos se considera, ¿ya? Bueno, los, los peligros no solamente están, pues, en las, en las, en la, en las empresas, en las industrias, ¿no?, sino en la calle, ¿no?, fíjense, este vehículo está produciendo monóxido de carbono, ¿no?, altamente contaminante, ¿no?, no solamente el medio ambiente, sino, sino también a nosotros, a las personas, ¿se dan cuenta?, ¿no? Y, bueno, ahora, por el tema de pandemia, nosotros estamos con mascarilla, ¿no?, pero, pero igual, antes de la pandemia, eh, no teníamos mascarilla y estos, estos vehículos, igual, producían monóxido de carbono, ¿no?, y nosotros aspirábamos a ese monóxido de carbono, ¿no?, se dan cuenta, ¿no?, sin darnos cuenta. Entonces, tomar las previsiones del caso, ¿no?, porque es responsabilidad tanto del conductor, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, ¿no?, ¿qué me decían, profesor? Es importante también capacitar al personal a su cargo sobre estos temas que muchos a veces desconocen, por supuesto, claro, o sea, el tema, ¿cierto?, es ese, capacitar a las personas, ¿no?, capacitar a las personas, porque si uno no capacita a las personas, ¿no?, sobre todo, imagínate que no capacites a las personas que manipulan estos, estos, eh, líquidos inflamables, peligrosos o corrosivos, ¿no?, o la capacitaste, pero no aprobó, no aprobó la capacitación, no te sirve de nada, ¿no?, se dan cuenta, ¿no?, es fundamental capacitar a las personas, o sea, si no capacitas en estos temas que son críticos, ¿no?, olvídate, puede haber un accidente incapacitante o mortal, ¿no?, es de suma importancia capacitar sobre esto, ¿ya?, claro, como dice Samantha, todo es peligro, en realidad, todo es un peligro, absolutamente todo, de alguna manera u otra, todo representa un peligro, porque todo puede causarnos daño, ¿cierto?, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos auditando a una tienda comercial, ¿no?, ponían, me fijé que ponían la lejía, ¿no?, cuando uno va a un centro comercial, bueno, ve los, 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 eh, estos, eh, eh, racks, ¿no?, donde colocan todos los productos, ¿no?, pero no solamente, aparte de esos racks que pertenecen lógicamente fijos, colocan como una, una base para poner fuera, delante de los racks, ¿no?, he visto que ponen lejía, lejía, ¿no?, y, y las ponen en, 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 a nivel del piso ponen dos o tres pisos, ¿ya?, y ponen lejía ahí, y bien, bien juntas y todo, ¿no?, entonces, no, pues, esa es una observación, ¿por qué?, porque no solamente, uno, eh, la lejía de por sí, ¿cierto?, ya, eh, genera un riesgo, ¿no?, imagínense, ¿no?, se cae, se cae, se cae, y, y, y la lejía puede, de, de recipientes pesados, ¿no?, pesados, sumamente pesados, o sea, el hecho de que caiga solamente una, una, un, un envase este pesado de lejía, ¿no?, aparte de poder golpear a la persona que, que transita, ¿no?, imagínense que si, que se, que se vierta el contenido, ¿no?, por, por la caída, entonces, no, eso, eso nosotros lo observamos en la, en la, en la, en la tienda, y, y, e indicamos que no, que eso se tiene que, que, que mover de ese, de ese lugar, ¿no?, representaba un alto riesgo, y más aún ahora con, con las fechas de, de, de fiestas, que va de mayor demanda, ¿se dan cuenta?, ¿no?, muy bien, ajá, por supuesto, o sea, eh, miren, yo le digo una cosa, eh, cuando, cuando uno, eh, por eso, por eso es importante preguntar, consultar, ¿no?, lo que uno no, 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 no le entiende bien, o, o cree no entender, o tiene duda, por eso es importante que en las capacitaciones ustedes pregunten, consulten, porque, a su vez, ustedes pueden capacitar a su personal, ¿cierto?, a otras personas en seguridad que, de repente, no saben, o sea, cuando le dicen qué cosa es seguridad, piensan que es algo de, de cuidar el bien patrimonial, ¿no?, es otro tipo de seguridad, ¿no?, la seguridad patrimonial a la seguridad en el trabajo, de acuerdo, ya, las dos son importantes, ¿no?, pero por eso les digo, o sea, es importante que ustedes todos los conocimientos que adquieren en una capacitación los difundan, de esos, ese es el objetivo también, o sea, ¿por qué?, porque si ustedes difunden lo aprendido en el tema de seguridad, ¿no?, entonces se va a llegar al objetivo, ¿no?, que es minimizar, ¿qué cosa?, los riesgos que hay, no les digo a nivel local, ni en Lima, sino en todo el Perú, porque en realidad en seguridad nosotros estamos bastante rezagados, entonces hace falta tomar conciencia, y si cada uno de ustedes toma conciencia y lo divulga, lo difunde, entonces estamos realmente cumpliendo el objetivo, ¿no?, ¿cierto?, de evitar que las demás personas tomen conciencia de lo importante que es la seguridad, que sepa qué cosa es un peligro, qué cosa es un riesgo, ¿no?, qué es un incidente, qué es un accidente, no le va a ir a hablar de frente al trabajador, ¿no?, con términos que no entiende porque se va a aburrir y no va a cumplir el objetivo. Lo primero es el ABC, si nosotros vamos a hablar de IPER-C, no voy a ir de frente, pues, a la matriz a hablarle cómo se hace un IPER-C, usted tiene que saber qué peligro, qué riesgo, los conceptos fundamentales, y de acuerdo, después de eso, ya vamos a ver de qué se trata el IPER-C, ¿se dan cuenta?, igual a los trabajadores, y bueno, los trabajadores con mayor razón, porque hay trabajadores muy buenos de repente en su trabajo, pero no han tenido la oportunidad de ir al colegio, ¿no?, entonces tienen que tener una forma, una manera, ¿no?, de saber llegar al trabajador, ¿no?, entonces, perfecto, o sea, si ustedes van a capacitar, genial, excelente, los felicito, ¿no?, muy bien, ¿no?, y así podemos hablar de mucho más peligro químico, ¿no?, ya hemos dicho que para cada peligro existe más, más de un riesgo, ¿no?, y el tema es controlar los riesgos. Bueno, los peligros biológicos también, ¿no?, o sea, tenemos a los virus, ¿no?, a los insectos, los roedores, en fin, ¿no?, que definitivamente el riesgo es que atentan fundamentalmente contra nuestra salud, ¿no?, ya lo hemos visto en el último, en los últimos tiempos, en los últimos meses, lamentablemente cuántas vidas humanas ha causado el virus SARS-CoV-2, ¿no?, el COVID-19, entonces, bueno, de repente, fíjense, es importante, claro, la vacuna hizo que el índice de mortalidad disminuyera, ¿no?, pero fíjense, hasta antes de la vacuna, ¿cuántas personas, ¿no?, murieron, a ver, por descuido propio, ¿no?, por descuido propio, porque con ese criterio de que no hubo vacuna hubiéramos muerto todos, ¿no?, entonces, la importancia, ¿no?, de saber que el peligro existe, ¿se dan cuenta?, el peligro existe y tengo que saber cuál es el riesgo, el riesgo era de muerte, ¿no?, la consecuencia era la muerte, ¿no?, entonces tenía que tomar una medida de control, careta, mascarilla, aislamiento, distanciamiento, ¿no?, evitar salir lo más posible de casa, entonces, personas que, o sea, hicieron caso omiso a esto, claro, uno entiende, ¿no?, que, bueno, hay personas que trabajan, viven del día a día, ¿no?, es otro tema, ¿no?, también, ¿no?, ahí hay un tema importante también, ¿no?, pero, bueno, es la vida de uno, ¿no?, es la vida de uno, ¿no?, lamentablemente ha costado muchas, muchas personas fallecidas, y, bueno, hay que ver que no solamente un virus mortal puede llegar, como ya lo hizo, a nosotros, sino diferentes tipos de virus, ¿no es cierto?, no solamente virus, sino también animales, ¿no?, que siempre nuestras condiciones de trabajo sean ordenadas, limpias, ¿no?, porque lo contrario, bueno, ese es nicho, pues, para que colulen insectos, en fin, ¿no?, y eso hay que evitar, ¿no?, el orden y la limpieza forma parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, estos peligros biológicos fundamentalmente dañan a la persona humana, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, entonces hay que tener conciencia, ¿no?, yo recuerdo en una universidad que me desempeñé como el laboratorio de química, ¿no?, antes de que llegara, yo no lo sabía, ¿no?, que hacían las reuniones de cumpleaños en el laboratorio de química, imagínense, no, bueno, era un laboratorio amplio, sí, pero, o sea, no, pues, no, llevaban bocaditos, torta, gaseosa, ¿no?, se imaginan todo eso dentro de un laboratorio de química, ¿no?, o sea, no, pues, no sé a quién se le ocurrió mejor idea, ¿no?, entonces, por más que uno mantenga el laboratorio, las mesas del laboratorio limpias, saceadas, ¿no?, siempre van a quedar partículas minúsculas de un reactivo, ¿no?, de algo, imagínense, pues, que ahí coloquen, pues, su chichito, no sé, ¿no?, o sea, no, definitivamente no, hay que tener criterio también, ¿no?, entonces, cada cosa en su lugar, ¿no?, si es laboratorio de química, es para el laboratorio de química, ¿no?, y si va a hacer una reunión, así, con compañeros de trabajo, pues, un lugar destinado oficialmente para eso, ¿no?, no podemos mezclar las cosas, ¿no?, muy bien, entonces, todo esto, ¿no?, está, se enmarca dentro de una normativa, ¿de acuerdo?, nuestra ley fundamentalmente es la 29783 y su reglamento, ¿de acuerdo?, fundamentalmente vamos a trabajar con ello, ¿ya?, vamos a ver que existen diferentes métodos de hiper-se, ¿ya?, lo que quiero que hoy día tengan en cuenta es cómo se realiza el hiper-se, ¿de acuerdo?, que es sencillo, ¿no?, hay varios métodos de hacer el hiper-se, no es el único, yo voy a dar un método, ¿no?, pero existen también otros que también son importantes y eso es de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿ya?, muy bien, entonces, nuestra ley, la 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 21, nos indica lo siguiente, fíjense, las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad, ¿no?, entonces, miren, eliminación de los peligros y riesgos, se debe combatir, ¿no?, y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual, ¿de acuerdo?, entonces, el tema fundamental acá es eliminar el peligro, ¿no?, ¿cierto?, y si se elimina el peligro, lógicamente, el riesgo, definitivamente, ¿no?, ¿cierto?, porque ustedes ya saben que el riesgo es la consecuencia del peligro, y si no hay peligro, no, la consecuencia es cero, ¿cierto?, porque no hay peligro, ¿qué consecuencia va a haber si no hay peligro?, ¿ya?, entonces, después nos dice, si es que hubiera el peligro, ¿no?, ¿cierto?, hay que controlar el riesgo, entonces, fíjense, nosotros podemos deducir una cosa, ¿no?, entonces, ¿cuál sería mi primera medida de control?, ¿cuál sería mi primera medida de control?, ¿ya?, ya hablando de control, fíjense, ¿ya?, ¿cuál sería mi primera medida de control?, ¿ya?, que tendría que tener?, a ver, a su criterio, ¿cuál sería la primera medida de control?, ¿ya?, ahí, ahí, Samantha, acuérdate, no sé si tú has estado en la clase anterior, no lo sé, ¿no?, pero el uso de PP es la última, ¿ya?, y eso me sirve, ¿no?, y gracias por tu intervención, porque no sé si la mayoría, ¿ya?, pero bastantes, bastantes personas creen que la primera medida de control es el uso de PP, cuando es la última, es la última, utilizar los equipos de protección personal, ya vamos a ver, miren, tengo mi, ya sé cuáles son mis peligros, ya sé cuáles son mis riesgos, y ahora tengo que determinar la medida de control, ¿ya?, la medida de control, perdón, el uso de MP, ¿ya?, es la última medida de control, capacitación, dice Jaime, capacitación es la penúltima, Jaime, capacitación es la penúltima, ¿ya?, entonces, miren, yo les quiero decir una cosa, ¿cómo?, o sea, a ver, miren, si yo elimino el peligro, ¿voy a tener riesgo?, ¿sí o no?, si yo elimino el peligro, ¿va a haber riesgo o no?, ¿qué me dicen? por supuesto, ya no hay riesgo, ¿por qué?, ¿qué hemos dicho que hay riesgo?, es la consecuencia del peligro, si yo elimino el peligro, se acabó, no hay riesgo, no tengo que controlar nada, ¿sí o no?, ¿no?, no tengo que controlar nada, se dan cuenta, si yo ese piso con aceite, ese piso con aceite, ¿no?, lo mantengo siempre limpio, ¿no?, ¿cierto?, siempre limpio, ¿no?, ¿qué voy a controlar?, no voy a controlar nada, está limpio, ¿no?, ¿cierto?, ¿no?, pero como está sucio, ¿no?, como está con aceite, ah, ya, mi medida de control, ¿qué cosa es?, limpiar, ¿no?, ¿cierto?, ¿no?, el piso del área de mantenimiento, se dan cuenta, así es, Samantha, entonces, ¿cuál es la primera medida?, eliminar el peligro, esa es la primera medida, tengo que eliminar el peligro, si elimino el peligro, me olvido del riesgo, porque no hay riesgo, ¿sí o no?, no hay riesgo, y si no hay riesgo, ¿qué voy a controlar?, se dan cuenta, ¿ya?, recuerden, la clase, la clase, la clase pasada hablamos sobre jerarquía de controles, ¿no?, ¿cierto?, el primero era eliminar el peligro, ¿de acuerdo?, muy bien, no puedo eliminar el peligro, ¿qué voy a hacer?, sustituir el peligro, ¿ya?, muy bien, no puedo sustituir el peligro, ¿qué hago?, medidas de ingeniería, ¿ya?, si es ergonómicas, en fin, ¿ya?, no puedo tomar medidas, no basta con las medidas de ingeniería, ¿qué se toman?, medidas administrativas, dentro de las cuales están las capacitaciones, procedimientos de trabajo, ¿no?, y al final, uso de equipos de protección personal, esas son las jerarquías de control, cuando nosotros, ya lo vamos a ver hoy día, porque ese tema nos tocó hoy día, cuando veamos cómo controlar un peligro, ¿de acuerdo?, cómo minimizar un riesgo, lo primero que tiene que estar en su cabeza es, ¿puedo eliminar el peligro?, si lo puede eliminar, perfecto, hágalo, ¿ya?, si no se puede, bueno, sustituya el peligro, sustituya el peligro, ¿de acuerdo?, ¿ya?, después, tome medidas de ingeniería, ya voy a poner ejemplos para que se entienda mejor, después, ¿qué?, medidas administrativas, las que ya les adelanté, ¿no?, colocar señalizaciones, procedimiento de trabajo, capacitaciones, en fin, y al final, las medidas de control son los equipos de protección personal, ¿ya?, eso tenganlo en cuenta, por favor, cuando elaboren su hiper, cuando capaciten a su personal, ya, fíjense, jerarquía de controles, ¿ya?, jerarquía de controles, ¿ya?, muy bien, el punto, a ver, ¿qué dijimos?, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual, ya, punto B, tratamiento, control o aislamiento, ¿no?, y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas, entonces, esto, la medida de control en este aspecto está relacionada a qué, nos dice técnicas, medidas técnicas o administrativas, ya, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un riesgo, ¿no?, y no podemos eliminarlo, no podemos sustituirlo, no podemos tomar medidas de ingeniería, el siguiente es medidas administrativas, que es lo que nos está hablando acá, entonces, las medidas administrativas, ¿cuáles son? Las medidas administrativas, básicamente, son, como dijo su compañero, capacitar al personal, capacito al personal, ¿no?, para evitar cualquier riesgo, ¿no?, ante determinada situación, ¿de acuerdo?, ¿ya?, por ejemplo, ¿no?, se me ocurre que en una empresa, en una industria, ¿no?, existe un alto índice de ruido todo el día, ¿de acuerdo?, producida, lógicamente, por una máquina, ¿ya?, entonces, la máquina nos representa el peligro, ¿no es cierto?, o sea, el peligro físico, que es el ruido, hay muchos, alto, 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 el, alto los recibe, ¿ya?, entonces, el peligro es la máquina, ¿puedo eliminar, puedo eliminar el peligro?, o sea, ¿puedo eliminar la máquina?, se olvide, bueno, no habría producción, ¿se dan cuenta?, no habría producción, entonces, elimino la máquina, no hay producción, o no puedo eliminar la máquina, ¿no? Puedo sustituirla, que es el segundo aspecto, es decir, aquí hay control. ¿Puedo sustituir la máquina por otra? Bueno, si es que va a sustituir la máquina por otra, esa otra máquina debería generar menos decibeles que la anterior, ¿no es cierto? Si no, no tendría sentido, ¿no? Pero tendría que tener las mismas condiciones, ¿no? Para la producción, ¿no es cierto? Porque de nada sirve que produzca menos decibeles cuando la productividad de la empresa no va a ser la misma. ¿Se da cuenta, no? Entonces, si es que no puedo eliminarla, la sustituyo. Si no puedo sustituirla, paso al siguiente punto, que es tomar controles de ingeniería. Por ejemplo, ¿no? Generar un dispositivo o algo que reduzca, ¿no? Los decibeles de la máquina, ¿no? Entonces, de repente podría haber, ¿no? En buena hora y de repente no. Entonces, no existe, vamos a poner, no existe, ¿no? Un aspecto ingenieril, que es el tercer orden de la jerarquía de controles, ¿no? No existe un control de ingeniería. Entonces, pasamos al cuarto punto, que es el que estamos viendo acá en la letra B, ¿no? Control administrativo. Entonces, ¿qué hacer ante esa máquina que produce ruido? Uno, procedimientos de trabajo. Entonces, en el procedimiento de trabajo, debe de constar, ¿qué cosa? Que los trabajadores, dadas los altos decibeles de ruido de la máquina, tienen que utilizar obligatoriamente sus orejeras, zapones de oído, en fin. Se dan cuenta. Eso es un control administrativo, ¿ya? Que indica el procedimiento de trabajo. Otro, las señales de seguridad. Colocar, antes de ingresar a esa área, una señalización de color azul, que ustedes saben que es de obligatoriedad, obligatorio ingresar a esta área de trabajo, colocarse sus orejeras o tapones de oído, en fin. ¿Ya? Para evitar, ¿no? El ruido excesivo en esa área. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, otra, capacitar al personal, ¿no? Capacitar al personal que sepa que en esa área, ¿no? Existen altos índices de decibeles de ruido, ¿no? Que es importante tener en cuenta, tener en cuenta a todo el personal que cuando ingrese o va a ingresar a esa área, ¿no? Lleve ya su orejera o su tapón de oído. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con medidas administrativas, ¿ya? Muy bien. El tercer aspecto, minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control, ¿no? Bueno, claro, acá existe lo que se conoce como ATS, ¿no? Análisis de trabajo seguro, ¿no? Que es un análisis que se realiza antes de realizar la función, ¿no? Para determinar cuáles son los peligros, los riesgos a los cuales uno está expuesto, ¿no? Y lógicamente determinar las medidas de control. Todo análisis, todo análisis que uno haga de peligros y riesgos, ¿no? No están aislados. Tienen que tener su medida de control para saber cómo controlamos esos peligros. Cómo reducimos los riesgos. Para eso es la medida de control, ¿ya? Letra D. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. Claro, lo que dijimos, ¿no? Si se puede, ¿no es cierto? ¿Cómo les puedo decir? Variar, ¿no es cierto? Sustituir, ¿no? El riesgo, perfecto, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Lógicamente, ¿no? O sea, si el riesgo es alto y yo lo puedo sustituir por uno que me genere un riesgo medio, definitivamente tengo que hacerlo. Definitivamente. ¿Ya? Y en el último caso, facilitar equipos de protección personal. Miren, ¿ah? En el último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo digo yo. Lo dice la ley en su artículo 21. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, debemos de tomar en consideración, ¿no? Este artículo. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre este punto, por favor. Me gustaría escucharlos también o leerlos. Este, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este, ha habido alguna circunstancia o usted ha tenido una experiencia que ha hecho donde se ha logrado diminuir el riesgo a cero? Lo último, lo último, disculpa, no te escuché, que sequé. ¿Se ha logrado alguna vez usted, así, en su experiencia, lograr reducir el riesgo a cero? ¿O que presente una empresa en un área de riesgo a cero? Ah, ya. Ya te entendí. Sí. En las empresas que yo he estado, en realidad, no. ¿No? Porque entiendo que tu pregunta va hacia eliminar, ¿no es cierto? El peligro, ¿no? Entiendo que va hacia eso, ¿no? Entonces, mire, acá el tema es en conjunto. ¿A qué me refiero a eso? Uno como supervisor de seguridad, lógicamente, abarca todas las áreas, ¿no? Operaciones, en fin, todas las áreas, ¿no? Almacén, en fin, ¿no? Entonces, ahí de repente un tema con producción, se me ocurre, ¿no? Producción. Entonces, la jefatura de producción dice, no, no puedo parar, ¿no? Entonces, ellos más están enfocados a eso, ¿no? Al tema de producción, ¿no? Lógicamente, siempre hay que llegar a un punto intermedio, ¿no? Pero, en realidad, sí, después de analizar todas las variables, ¿no? A lo más que hemos podido llegar en la empresa, ha sido al cuarto nivel de la jerarquía de control, ¿no? Que es control administrativo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, ¿no? Que siempre va a ser así. Lo que pasa, lo que ocurre es que, por ejemplo, básicamente, en las empresas donde he estado, se trabaja con maquinaria, ¿no? Y, por ejemplo, si vamos a sustituir una maquinaria, eso implica también costos, ¿no? Y, lamentablemente, la alta dirección, esos costos no los quiere asumir, ¿no? Entonces, por ahí hay un poco de traba, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que no es la única manera de minimizar un riesgo, ¿no? Existen cinco maneras, ¿no es cierto? Felizmente, de acuerdo a la jerarquía de control. Muy bien, no puedo sustituir el peligro, ¿no? Entonces, trato de qué, de tomar un control de ingeniería. Y si no hay control de ingeniería, el que sí o sí voy a poder implementar es el control administrativo, ¿no? Que fundamentalmente son señalizaciones, procedimientos de trabajo, son capacitaciones y, fundamentalmente, las inspecciones que uno realice en el trabajo, ¿no? Las inspecciones de seguridad, ¿no? Es decir, el recorrido por las instalaciones de la empresa, verificando, ¿no? Que todos, en este caso, utilicen sus orejeras, sus tapones de oído, o sus CPPs, en fin, ¿no? Eso sí no se va a poder implementar, ¿no? Ahora, en el colmo ya sería que el empleador, la alta dirección, no implemente o no entregue o no haya equipos de protección personal, ¿no? O no capacite al personal, ¿no? Eso ya es extremo, ¿no? Eso ya es extremo. Porque yo puedo entender de que, bueno, ya, son máquinas o equipos costosos, ¿no? Pero no entregar EPPs, no capacitar al personal, no hacer inspecciones de seguridad, eso sí se puede hacer, definitivamente, ¿ya? Y, bueno, pero el tema acá, yo le hablo de mi experiencia, ¿no? Pero si en su centro de trabajo, donde usted puede hacer, usted analiza, analiza que sí puede eliminar el riesgo, o sea, compártalo y trate de hacerlo. Claro que sí. Porque si va a eliminar el riesgo, perfecto. O sea, perdón, si va a eliminar el peligro, perfecto, porque no va a tener ningún riesgo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero, o sea, lo que quiero es que se tome conciencia, ¿no? De la jerarquía de control, primero elimine. No puedo eliminar, sustituya. No puedo sustituir, control de ingeniería. No puedo, control de ingeniería, administrativo. Y al final EPPs, ¿ya? Pero sí, si usted me pide mi experiencia, no, no, es a partir de la cuarta jerarquía, ¿no? De controles administrativos, ¿no? Gracias por la pregunta, ¿no? Listo. Muchas gracias. No sé si hay otra intervención, algo que quieran, no sé, comentar. No sé. Me gustaría escucharlos también, por favor. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, no solamente es el único artículo que está relacionado al tema, ¿no? En el artículo 57 también nos dicen lo propio. Mire, el empleador, ¿no es cierto? El dueño de la empresa, actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Ya tengo mis peligros. Acá están mis riesgos. Y acá están mis medidas de control. Muy bien. Eso lo hice el 1 de enero del 2022. Entonces, tengo que evaluar los riesgos, ¿no es cierto? Anualmente. Como mínimo, ¿ah? Como mínimo. ¿Ya? Ahí está. Evaluarse una vez al año como mínimo. Entonces, el 1 de enero del 2023, tengo que actualizar mi hiper-se. ¿Ya? Entonces, o cuando cambien las condiciones de trabajo. De repente, el empleador me hizo caso, ¿no es cierto? Va a sustituir el equipo. Va a sustituir la máquina. Perfecto. Va a llegar otra nueva máquina. Pero esa llegada de la máquina genera nuevas condiciones de trabajo. El trabajador, ¿no es cierto? Tiene que aprender a usar ese equipo, esa máquina. ¿Ya? Entonces, ahí en la manipulación de esa máquina, ¿no? Implica que haya nuevos peligros, nuevos riesgos. O de repente los mismos, pero hay más. Entonces, eso involucra nuevamente que yo haga, vuelva a hacer, mi hiper-se. ¿De acuerdo? Recuerden que, o sea, cada documento tiene una versión. Si yo tengo la versión 10 del 2022 y llegó una máquina o cambiaron las condiciones de trabajo, ¿no? O me di cuenta de que hay un peligro que no lo considere, bueno, tengo que hacer otra versión, versión 11, para el 2023. Yo no tengo que esperar el 2023, ojo. Si se cambia la condición inmediatamente, en ese momento, tengo que hacer la, 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 realizar la otra versión. ¿Ya? ¿Qué más? Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya saben que el IPER-C, ¿no? Se realiza, se evalúa una vez al año como mínimo. Como mínimo. ¿Ya? En cuanto al artículo 75, ¿qué nos dice? Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud de trabajo participan en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el trabajo. Solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de esas. En caso de no tener respuestas de escritoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Fíjense. La identificación de los peligros, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué mejor que nadie lo tiene que hacer un trabajador, ¿no? Que está el día a día en su puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, debemos de recurrir a ellos, ¿no es cierto? Como supervisores, como encargado de seguridad, para conversar, ¿no es cierto? Y escuchar qué es lo que nos dicen ellos referente a los peligros, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que de repente ellos sepan cuáles son los peligros, pero cuando de repente usted le dice, ¿cuáles serían los riesgos? De repente no sabe, ¿no? Entonces, ahí usted entra a capacitarlo. Le dice que ese es un riesgo, que es un peligro, en fin. ¿Cierto? Entonces, ya, él va entendiendo y le puede explicar de mejor manera. El tema es que debe haber comunicación con ellos. No es porque uno sea supervisor de seguridad y ya lo sabe todo, ¿no? Al contrario, ¿no es cierto? Aprende uno de las personas que están en su puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, recaba eso, ¿no? Y bueno, implementa el hiperce. Ahora, el artículo es bien claro, ¿no? Si el trabajador da una sugerencia, en fin, o algo, a su empleador, que está ocurriendo, que existe un peligro, un riesgo, acá, y no habla de ese caso, ¿no es cierto? Entonces, el trabajador tiene la potestad de recurrir, dice, a la autoridad administrativa de trabajo correspondiente, ¿no? Entonces, no hay que esperar ese escenario, ¿no? Al contrario, si es que un trabajador va y nos dice que hay un peligro, un riesgo, es porque, o sea, está comprometido con la seguridad. Y nosotros, al no hacerle caso, sería al revés. No estaríamos comprometidos con la seguridad, ¿no? Si estoy observando que un trabajador viene y me sugiere esto, bienvenido, ¿no? Bienvenido, ¿no? Claro, como dice Jaime, ¿no? Los trabajadores deben de conocer sus peligros, ¿no? Y riesgos en su puesto de trabajo. Así es, así es. Fíjense, el IPER-C es un documento que se tiene que exhibir, ¿ya? En la misma área de trabajo. Por ejemplo, en el área de mantenimiento, en el área de mantenimiento tiene que estar ahí pegado con un cuadro el IPER-C, ¿ya? Pero vuelvo y repito, ¿ya? Si el trabajador no sabe que es un peligro, no sabe que es un riesgo, no sabe qué significa IPER-C, ¿ya? No sabe lo básico, entonces menos, pues, ese cuadro para él significaría un adorno, ¿no es cierto? Pero no lo entiende. ¿Se dan cuenta? O sea, miren, el tema, el tema es tomar conciencia. Primero nosotros, nosotros, nosotros tenemos que estar convencidos de que la gestión de seguridad funciona. Bueno, es que nosotros estamos convencidos, y lógicamente sabemos algunos conceptos, ¿no? Bueno, ya podemos difundir eso, y enseñar, y hacer docencia, ¿no? Pero si no conocen los trabajadores, o sea, ¿qué más hay que tomar en cuenta? O sea, si no, si leen ahí peligro, riesgo, control, ¿qué es eso? Y ven ahí un cuadro, ven con números, no entienden nada, ¿no? Entonces hay que incapacitarlos, hay que explicarles qué significa tal o cual cosa, ¿no? Pero si usted le explica bien, ¿no? Entiende, entonces va a llegar un momento en que él mismo, o ella misma, le va a decir, no, fíjese, he detectado este peligro, ¿no? Y no está contemplado en la relación de peligro que usted ha hecho. O se me ocurre que este riesgo, ¿no? Es consecuencia de este peligro, pero este riesgo que yo he determinado, no lo ha considerado. ¿Se dan cuenta? O de repente le sugieren una medida de control. Entonces, cuando a usted le diga eso, definitivamente ese trabajador o trabajadora ha entendido lo que es un hiperce, y está formando parte del sistema de gestión, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Porque poner ahí como un cuadro, porque la legislación me lo dice, pero cuando yo voy a audito y pregunto al trabajador, a ver, explícame qué significa eso, me quedan mirando, entonces no sirve de nada, ¿no? Es como si no estuviera. Eso me indica de que, uno, el trabajador no ha sido capacitado en seguridad, y dos, que mucho menos, pero mucho menos, ha participado en la elaboración del IPAR-C, mucho menos, ¿no? Entonces, esas cositas tenemos que combatir, ¿no? Entonces, si está ahí, es por algo, ¿no? Tiene que estar por algo, ¿no? Entonces, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de lo que estamos haciendo en la gestión. ¿Qué más? Ya en el reglamento de seguridad, nos dicen en el artículo 30, ¿no? En el caso del inciso C del artículo 35 de la ley, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir el empleador. Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital a más tardar el primer día de labores, ¿no? Claro, ahora ya todo el contrato de trabajo tiene que traer consigo dentro del contrato cuáles son las recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para que el trabajador desde ya sepa cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales está expuesto en su puesto de trabajo, ¿ya? Eso es fundamental, ya sea de manera física o digital, ¿no? Definitivamente, sí. En el artículo 32, siempre del reglamento, dice, la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que debe exhibir el empleador es decir, ahí está, ¿no? Lo que hemos dicho, exhibir la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su medida de control. La documentación referida en el inciso C debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro del... ¿Se dan cuenta? Visible, dice, ¿no? Visible. Se tiene que exhibir, ¿no? Entonces se puede exhibir bonito todo, lo pongo verde, riesgo bajo, amarillo, riesgo medio, y rojo, riesgo alto, ¿no? Y pongo los números, llego el número, pongo riesgo, riesgo residual, ¿no? Pregunto al trabajador, sabe nada, sabe ni riesgo, pedir, sabe nada. Entonces, ¿qué me sirve? No sirve nada. Entonces, antes de publicar eso, capaciten a su personal, díganle qué cosa es un hiper C, qué significa la I, la P, díganle así, así, en frente, así, aunque parezca como a niños, no importa, díganle, ¿no? Muéstrele de repente videos, de repente un poco impactantes, pero que eso le hace a tomar conciencia, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, si no esto me puede occidentar, y va a pensar también en su familia, ¿no? Entonces, tomar conciencia es un ejercicio que involucra lo que les estoy diciendo, ¿no? la difusión es fundamental, es fundamental, la capacitación es fundamental, la comunicación es básica, es básica, señores, ¿ya? Háganlo, por favor. Claro, mire, como Yamalco nos dice, ¿no? ¿Son necesarios los boletines semanales de seguridad en el trabajo? Por supuesto, porque un boletín, ¿no es cierto? Es una manera de comunicar, ¿no? A los empleados sobre lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? En la empresa, o de repente, prevenir, ¿no? Lo que pueda ocurrir en la empresa, ¿no? De repente, un boletín puede, si nosotros estamos en una, de repente, en una industria papelera B, y la semana pasada se produjo un accidente, un incendio en la industria papelera A, entonces, esa, esa información, es importante colocarla en un boletín, un periodo acumular, ¿para qué? Para evitar que se repita en nuestra empresa, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Todo medio de comunicación es fundamental, la semana pasada, me pareció, creo que lo dije, el buzón de sugerencias, ¿no? El buzón de sugerencias es anónimo, ¿no? Implementar un buzón de sugerencias, ¿cuáles son los peligros, los riesgos que han detectado en su centro de trabajo? Anónimo, anónimo, ¿no? Porque hay trabajadores, y me ha pasado que piensan que, que si ponen su apellido, nombre, van a tomar represalias contra ellos, algunos piensan así, ¿no? No sé por qué, pero en fin, ¿no? El tema es que, eh, usted tiene que, que tratar de que sus empleados, o sea, se, se, se involucren, en el sistema de seguridad, que sepa qué cosa es, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la ley también dice, ¿no? Que, que tienen que saber la política, ¿no? Pero la política, la política, no sé, son como, como 20 renglones, ¿no? En la vida, pues, ¿no? Entonces, usted le va a leer los 20 renglones al trabajador, y con la justa le va a entender uno, ¿no? Porque de repente hay términos que no sabe, no conoce, repito, la terminología es fundamental, primero empiece por la terminología, que sepan los conceptos, dele ejemplos, ¿no? ¿Cierto? Cuando el trabajador le explica el concepto, le da ejemplos, le enseña videos, ¿no? Empiece a entender, ¿ya? No es de la, de la noche a la mañana no va a tomar conciencia, olvídese, ¿no? Entonces, hay que saber también cómo llegar a los, a los trabajadores, ¿ya? Entonces, esto que no caiga en letras muertas, tampoco, ¿no? No dice, identificación de peligros que sea exhibida, muy bien, vamos a exhibir, ¿ya? Si se exhibe en el área de mantenimiento, todos los trabajadores tienen que saber qué cosas, si es de peligro, qué riesgo, cómo lo va a controlar, qué significa riesgo alto, medio, bajo, en fin. No les digo que sean expertos, ¿no? Pero sí que sepan interpretar, que sepan, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Dentro del reglamento también tenemos el artículo 77, ¿no? La evaluación inicial de riesgos debe iniciarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, ¿no? Experimentado, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el comité. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluación inicial debe identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas, los programas voluntarios de seguridad y salud en el trabajo, y otras disposiciones que haya adoptado la organización. B, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud, que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo, ¿no? Este es el punto que nos interesa del hiperce. C, determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos. Y de, analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Miren, otra cosa, no solamente se trata de colocar los controles. Muy bien, a mí me salió un riego alto, voy a tomar estas medidas de control. Nada que uno haga en el sistema de gestión, tiene que, en letra muerta, ¿a qué me refiero? Si usted determina una, una, dos o tres medidas de control, esas medidas de control tiene que implementarlas. Tiene que implementarlas. Y tiene que fundamentar. Cuando a usted lo auditen, o cuando llegue la superintendencia de ejecución laboral, le va a decir, permítame su hiperce, y va a ver, va a ver las medidas de control que usted ha colocado. Y le va a pedir sustento. Acá usted dice que el riego es alto. Acá las medidas de control me indican, por decirle, inspección al área de trabajo diaria, inspección diaria del supervisor de seguridad. Entonces le va a pedir su registro de inspección de seguridad diaria. Y si no, y si a usted le falta un día, olvide eso. No está cumpliendo. La medida de control que usted ha colocado, no la está cumpliendo en la realidad. ¿No es cierto? Entonces es una observación, es una no conformidad. Se dan cuenta. ¿No? Entonces no es colocar por colocar las medidas de control. Hay que realizarlas, hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque se supone que de esa manera vamos a controlar el riesgo. Vamos a disminuir el riesgo. Y si no lo estamos haciendo, no tiene sentido. ¿No? No tiene sentido. Y peor, ¿no? Que eso se lo diga su, de repente usted instruyó a su trabajador y su mismo trabajador observa que no se está haciendo. Peor, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, las medidas de control no solamente son para redactarlas, sino para realizarlas, para cumplirlas. ¿Ah? ¿Qué dice César? En una ocasión en el trabajo, un trabajador manipulando una puerta en mal estado perdió la parte del dedo. ¿Podría cargar esto una indemnización? Si producto de la manipulación de esa puerta, a ver, dice acá, manipulando una puerta en mal estado. En la pregunta inicial es, ¿por qué manipuló esa puerta en mal estado? ¿No? Claro. O sea, definitivamente es un accidente de trabajo y como tal debe ser investigado y como tal analizar las causas, ¿no? Entonces, si el trabajador manipuló la puerta como producto de su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, ahí cambia la cosa, ¿no? Ahora, si él, si el trabajador fue capacitado, sí o no, si aprobó la capacitación, sí o no, si leyó el reglamento, sí o no, ¿cierto? Entonces, ya la investigación va a determinar, ¿no es cierto? Si corresponde o no, una indemnización, ¿no? Ahora, le digo una cosa, ¿no? Si ese trabajador estuvo manipulando esa puerta, ¿no? que no fue producto de su trabajo, sabiendo que estaba dañada, malograda, ¿no? Y no correspondía que él manipulara esa puerta porque no fue contratado para eso, hay que, no, pues, definitivamente no. Ah, si sabía que estaba en mal estado, ah, no, pues, eso, si él sabía que estaba en mal estado, entonces, ¿para qué la manipuló? ¿no? No tiene sentido. Ya hemos dicho, o sea, si nosotros, o sea, ¿quién su sano juicio, ¿no es cierto? ¿no? Peor, pues, si no estaba dentro de sus funciones, peor todavía, peor, ¿no? Es como, no, ahí, ahí es otra cosa, si sus jefes le ordenaron, ¿ya? Miren, ahí una cosa es importante, ¿ya? Entonces, esa parte de que mi jefe me ordenó, ¿no? Eso, eso tiene que, a ver, no solamente tiene que quedar verbalmente, ¿no? Tiene que haber un medio probatorio, porque de repente el empleador le dice, no, yo no te ordené, y se acabó la cosa, ¿se dan cuenta? ¿no? Entonces, debería haber un medio probatorio, ¿no? Yo a mis trabajadores les digo, ¿no? Si es que ocurre eso, yo le diría a mi jefe, jefe, por favor, envíemelo por correo, por favor, ¿no? Un correo, ¿no? O de repente ahora, pues, por WhatsApp, no sé, ¿no? Algún medio probatorio. me ha accidentado producto de que mi jefatura me indicó que haga esa operación y producto de esa orden, me accidenté. eso, ese escenario, ¿no? sí, 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 pero si el trabajador ha estado manipulando una puerta que sabía que estaba mal y fuera de sus funciones, adiós, no, ¿ya? Eso sí, eso sí, así de claro, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, en el artículo ochenta y dos nos dice, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, ¿no es cierto? De conformidad con lo previsto en el artículo cincuenta y siete de la ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo cincuenta de la ley. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso. Muy bien, identificación de peligros. Bueno, ya hemos visto cómo vamos a identificar un peligro, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si, al identificar un peligro, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si el piso está con aceite? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? De esa manera podemos identificar el peligro. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasaría si, no? Este equipo hace mucho ruido en el área de mantenimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría? Nos preguntamos. De esa manera identificamos un peligro. ¿Qué es? No es otra cosa que daño. Si la respuesta es, ah, me va a causar daño, me voy a caer, me voy a trapezar, me voy a fracturar, me va a causar herida, ah, me voy a, voy a, a la postre me voy a volver sordo. ¿Se dan cuenta? Si es que detecta un daño, definitivamente eso representa un peligro. De esa manera identificamos el peligro. ¿Ya? Evaluar los riesgos. ¿Ya? Recuerde, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. ¿De acuerdo? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgo. ¿Ya? La matriz y per se. ¿Qué es la matriz y per se? Imagínense un Excel, una hoja de cálculo con una lista de todas las actividades que hace la empresa. Por cada actividad que hace la empresa tenemos una serie de peligros. Por cada peligro una serie de riesgos. ¿De acuerdo? Y por cada riesgo ¿no? Tenemos que evaluar el riesgo. Saber si es alto, medio o bajo. Una vez que ya tenemos y hemos evaluado el riesgo si es alto, medio y bajo, tomamos la medida de control. ¿En qué consiste la medida de control? Disminuir el nivel de riesgo. Si es alto, la medida de control debe pasarlo a medio, por lo menos. Si es el riesgo medio, la medida de control tiene que pasarlo a riesgo bajo. ¿De acuerdo? Y si es riesgo bajo, mantener. Mantener. ¿Ya? Entonces, esa es la matriz y per se. La matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo para su control. ¿Ya? El IPER-C de línea base al inicio de la implementación del sistema de gestión de la empresa y luego anualmente se controlan todos los peligros y sus riesgos asociados presentes en todos los procesos de la empresa. Siendo esta aplicación el proceso más importante en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. IPER-C específico. IPER-C específico que se aplica cada vez que hay un cambio en la empresa. Por ejemplo, un nuevo proceso, la instalación de una nueva máquina, etcétera. Para que se controlen los nuevos peligros y sus riesgos asociados originados por el cambio y que estos, ¿cierto? Por la pobre o no la planificación del cambio cause accidentes. Ese es el IPER-C específico, ¿no? En un área puntual. IPER-C continuo. aplicado por los trabajadores antes de iniciar los trabajos en las tareas que diariamente les son asignadas. Una herramienta muy conocida es el análisis de trabajo seguro, ¿no? Es el ATS. ¿Verdad? ATS. Eso es para realizar, como les decía, ¿no? Fundamentalmente para trabajos de alto riesgo, ¿no? Cuando se hace trabajos en altura, en espacios reducidos, confinados, trabajos en caliente, ¿no? Para ese tipo de actividades se hace un IPER-C, ¿ya? Es rápido. El IPER-C que significa peligro, se llega a medida de control. Y ese IPER-C se llama IPER-C continuo. Acá está. Fíjense. A esto quería llegar. Este es el centro de la charla de hoy. Fíjense. ¿Cómo nosotros vamos a saber, ¿no? que ya hemos dicho el riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Entonces, tenemos que tener variables, ¿ya? Esto nos refleja el cuadro de riesgos, ¿ya? El riesgo, ¿ya? En este, en este caso, porque ya he manifestado de que hay otro caso, pero este es un caso, ¿ya? vamos a evaluar dos, dos, vamos a evaluar dos variables, la probabilidad de riesgo y la severidad de riesgo. ¿Qué tan probable es que ocurra el riesgo? Tenemos cinco niveles. No, es escaso que se produzca, no. Es poco probable, bajo. Puede suceder tres, sí, es probable que ocurra, cuatro, no, es muy probable que ocurra, se dan cuenta. Entonces, usted analiza, usted analiza, ¿no? la probabilidad del riesgo. Entonces, ejemplo, el aceite vertido en el piso en el área de mantenimiento, ¿ya? Analiza el riesgo, ya vamos a determinar el riesgo, ya vamos a analizar el riesgo de caída, ¿ya? A ver, habiendo el aceite en el área de mantenimiento en el piso, ¿es escaso que me caiga? ¿es poco probable que me caiga? Puede suceder que me caiga, no, es probable que me caiga, no, olvídate, es muy probable que me caiga, se dan cuenta, usted analiza el riesgo, ¿ya? Y de acuerdo a la respuesta, ¿no? Usted va a colocarle, si es casi nulo que me caiga, uno, es poco probable que me caiga, dos, puede suceder que me caiga, tres, no, es probable que me caiga, cuatro, olvídate, es demasiado probable que me caiga, muy probable que me caiga, coloca cinco, ¿de acuerdo? ¿ya? Eso es una variable, ¿ya? La otra variable va a ser la severidad, ¿ya? Fíjense, acá, ¿no? Vamos a ponerle cuatro, ¿de acuerdo? En que sea probable que me caiga, ¿ya? Producto del aceite derramado en el área de mantenimiento. Muy bien, ahora vamos a analizar las otras variables, la otra variable, perdón, la severidad, ¿ya? Fíjense, si el riesgo, la consecuencia, ¿no? de que me caiga va a ser poco severa, le pone uno. Si va a ser moderada, leve, le pone dos. si la severidad de que me caiga va a ser moderada, cinco. Si la severidad de mi caída va a ser moderada, alta, diez. Si la severidad sí es mayor, veinte. Y si la severidad es catastrófica o puedo morirme, cincuenta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, usted va a valorar la severidad y va a valorar la probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a imaginar, ¿no? Que la severidad al caerme va a ser moderada. ¿De acuerdo? Entonces, decidimos que la severidad al caerme en el área de mantenimiento producto del piso mojado con aceite es cinco. ¿Ya? Y la probabilidad, ¿no es cierto? De que me caiga con el piso mojado es cuatro. Usted intersecta. Acá sube y acá se va para la derecha. Donde coincidan, usted va a multiplicar esos valores. Cinco por cuatro ve y ya está. Y de acuerdo a este cuadro, usted va a determinar la valoración del riesgo. Así es. Entonces, la lectura es sencilla, ¿no? A ver. Creo que lo tenemos. Acá está. Valoración de los riesgos. Si nos sale color rojo, riesgo crítico. Si nos sale color naranja, riesgo alto. Si nos sale color amarillo, riesgo medio. Y si nos sale color verde, riesgo bajo. ¿No es cierto? ¿Nos salió de color? Cuarenta, ¿no? Cuarenta. ¿No es cierto? Diez por cuatro. No, moderado, ¿no? Dijimos moderado. ¿Moderado dijimos? Moderado. Cinco por cuatro, veinte. Ya está. ¿Qué nos dice naranja? Riesgo alto. Claro. X mayor a diez, menor o igual a cincuenta. Estamos en cuarenta. Entonces, el naranja nos indica que el riesgo es alto. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de que haya un piso mojado, perdón, el piso con aceite en el área de mantenimiento, hemos determinado que el nivel de riesgo es alto. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestras medidas de control, ya sabemos, bueno, ya sabemos el peligro, ya sabemos que el riesgo es alto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tomar medidas de control de tal manera que pasemos a riesgo medio, amarillo, o a riesgo bajo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esa es la idea en el IPER-C, en la elaboración del IPER-C, reducir los riesgos. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá hay una, hay una, hay una, hay un ejemplo también, ¿no? Entonces, la actividad de regado, ¿no? y desatado, ¿no? Peligro, una roca suelta, ¿no? Consecuencia, riesgo, desprendimiento de la roca, daño a la salud. Medidas de control existente, cumplimiento de procedimiento de desatado de rocas desde un lugar seguro. La probabilidad, cuatro, ¿no? ¿Qué cosa era, qué cosa era cuatro? Probabilidad, es muy probable, perdón, es probable, ¿ya? La severidad le ha puesto cincuenta, catastrófico, lógico, una roca, adiós, ¿no? cincuenta por cuatro, doscientos, doscientos, acá está, nivel rojo. ¿Qué es nivel, qué color rojo? Riesgo crítico, puedo poner rojo. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Medidas de control. ¿Cuál es la medida de control? Capacitación, actualización de procedimientos, etcétera. Se dan cuenta, ¿ya? Entonces, de esa manera se elabora nuestro hiper-se, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado claro, ¿tienen alguna duda? Por favor, porque este es un tema central e importante que ustedes conozcan como elaborado. Quisiera oírlo, por favor, o leerlo. Me interesa que esto quede claro. Ingeniero. Sí, por favor, lo escucho. Sí, por favor, lo escucho. Sí, este, el límite de lo que es la valoración de riesgos es hasta 250. No, ¿por qué no es hasta 300 o 400? ¿Por qué lo han hecho hasta ahí? ¿Por qué lo han parametrado hasta ahí? ¿No? Y ya otra cosa, aquí, por ejemplo, una parte de lo que es la severidad, sé que abajo lo que es la probabilidad es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero acá le han puesto otros números, pues esos números, ¿cómo los colocan? ¿Son aleatoriamente los escogen o colocan de manera ya fija? Allá, sí, como yo les decía, esto de acá es una manera, perdón. En la severidad, por ejemplo, dice mínima 1, moderado 2, moderado 5, 10, esos números, ¿cómo los ponen? ¿Dónde los sacan? Porque acá en escasos, bueno, sí sé que es 1, 2, 3, 4, 5, para hacer que la tabla de doble entrada, pues se coordine, ¿no? Sí, ¿Cómo hacen eso? ¿Y por qué el número más alto es 250? ¿Por qué no lo han designado solamente hasta ahí? ¿Por qué no lo han puesto más valor o algo? O de repente, una pregunta, ¿está tal vez hasta ahí? Sí, sí, sí me entiendo. Cuando empecé la explicación, señalé que este es un ejemplo, ¿no es cierto? De un modelo, ¿de acuerdo? Existen varios modelos, ¿cierto? De elaboración de hiper-se. Ese es solamente un modelo, ¿no es cierto? Que les indica que las variables que se utilizan, ¿no? Es la severidad y la probabilidad, ¿ya? Existen otros modelos también que indican otras variables, ¿no? Por decirles, ¿no? El número de personas expuestas, ¿ya? Entonces, si un área tiene, no sé, de una a diez personas que trabajan en esa área, ¿cierto? Se le coloca el número uno. Si esa área tiene de once a veinte personas, el número dos. Y así, existen otras variables para determinar el nivel de riesgo. no es esta la única, ¿de acuerdo? Existen otras, ¿ya? Eso ya depende, bueno, del encargado de seguridad o de la política que tenga la empresa, ¿no? Esto no es algo único, ¿de acuerdo? No es algo único, ¿no? Lo que he querido comunicarles, darles a conocer es de qué manera, ¿no? De qué manera se determina el nivel de riesgo, ¿ya? El nivel de riesgo se determina por la multiplicación de factores, de variables, ¿ya? Otras utilizan, aparte de la severidad y la probabilidad, utilizan la consecuencia, ¿no es cierto? Serían tres variables, entonces, este cuadrito tendría que anexarse a otro que indique la consecuencia, ¿se dan cuenta? ¿ya? Entonces, eso es lo que he querido tratar de transmitirles, ¿cómo se halla el nivel de riesgo como el producto, ¿no es cierto?, de variables, ¿ya? Entonces, respondiendo a su pregunta, no es la única, no es la única, hay otras más, ¿no es cierto?, que definitivamente se tienen en cuenta también, pero lo que sí no va a cambiar es el nivel de riesgo en cuanto al producto, es decir, el mayor producto, ¿no es cierto?, va a ser riesgo alto, ¿ya? Y cada vez que va disminuyendo, va, también va disminuyendo el riesgo, el nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Ok, ok, sí, muy claro, muy claro, muchas gracias. Perfecto, ajá, muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra, otro comentario, de repente algo no se ha entendido, por favor, quisiera, quisiera escucharlo, sobre leerlo, por favor, me interesa que, reitero, me interesa que esto quede claro, ¿no? claro, el ejemplo, ya, acá está, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo, entonces, lo que nosotros vamos a, en este caso, para este, para este ejemplo en particular, ¿no? Multiplicamos probabilidad por severidad, que son las dos variables, ¿de acuerdo? Y nos da un producto, este producto, de acuerdo al rango que lleguemos, determinamos el tipo, el nivel de riesgo que hay, ¿ya? ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en otras matrices, ustedes van a, van a ver lo que se llama riesgo residual, ¿a qué se llama riesgo residual? Por ejemplo, yo, yo tomo las medidas de, de, de control, allá, entonces, si yo capacito al personal, y yo actualizo mis procedimientos, ya la severidad no va a ser la misma, la severidad, ¿no es cierto? Ya no va a ser tan alta, ya no va a ser, ya no, a ver, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo acá, miren, acá, a ver, acá, por ejemplo, ¿qué nos dice en cuanto a la severidad? La severidad no dice que es 50, ¿ya? es la mínima, es la mínima, ¿ya? Porque es el catastrófico. Ahora, la probabilidad me ponen 4, si la probabilidad es 4, cuando yo capacite, ¿no? O yo actualice mis procedimientos, ya no va a ser 4, podría ser 2, ¿no es cierto? Va a ser baja la probabilidad, o podría ser 3. Imaginemos que sea 3, ¿ya? Puede suceder. Entonces, ¿cuál va a ser la multiplicación en este caso? Ya va a ser 3 por 50, va a ser 150. Ahí todavía estamos en catastrófico, no lo he bajado. Entonces, tengo que seguir bajando, ¿no es cierto? ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está? A 2, ¿no? A 2. Si fuese 2, ahí sí, ¿no? 50 por 2 sigue siendo 100. Entonces, tiene que ser escasa, 1 por 50. Ahí recién va a bajar, ¿a qué? A naranja. Ya no va a ser, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Ya no va a ser crítica, sino va a ser alta. ¿Se dan cuenta? Ya, y una vez que la tenga en naranja, ya, tengo que revisar nuevamente otros controles, ¿de acuerdo? Para bajarla a amarilla. Eso es el riesgo residual. ¿De acuerdo? Eso es el riesgo residual. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Exacto. Otras, otras matrices utilizan, Cristian, frecuencia y severidad. Así es, correcto, ¿no? Por eso yo les, yo decía que esta no es la única, existen más. ¿De acuerdo? Existen más. Muy bien. ¿Quedamos claros hasta ahí, señores? ¿Está claro? ¿Podemos avanzar? ¿O hay alguna duda? Consulta, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, identificar actividades. El primer paso, identifico cuáles son mis actividades. Listar las actividades que componen la tarea a realizar identificando el tipo de actividad, ¿no? Y esta es mi matriz, ¿no es cierto? Por ejemplo, una actividad ronda de seguridad en área, internas, ¿no? Externas de la edificación. Tengo mis peligros, para cada peligro un riesgo o más de un riesgo, ¿cuáles son las consecuencias de esos riesgos? Tomo los controles, ¿no es cierto? Y multiplico. Probabilidad por seguridad. Y de acuerdo a lo que me salga, determino el nivel de riesgo. Crítico, alto, medio, bajo. Tomo los controles a implementar. Y bueno, acá se ponen responsables generalmente de cada área, ¿no? Eso, eso se estima. ¿Ya? Muy bien. El paso dos es identificar, ¿no es cierto? El peligro, riesgos y consecuencias, ¿no? Inventario de todos los peligros, todos los riesgos y consecuencias asociadas a cada tarea, tarea, ¿no? ¿Cierto? Ahí se coloca. Y el paso tres es evaluar los riesgos. Este es fundamental de una matriz, ¿no? Digamos que este es mi guía, ¿no? Este es mi guía. Con esto me voy a guiar, ¿no? Porque acá voy a multiplicar la severidad versus la probabilidad, ¿no? Bueno, el nivel de riesgo ya hemos visto que se multiplica para este caso, para este caso, probabilidad por severidad, la frecuencia, ¿no es cierto? Este, de acuerdo a lo que estamos observando acá en la pantalla, ¿no? Es, por ejemplo, acá tenemos imposible, ¿no es cierto? La probabilidad sería un sexto, ¿no? Y acá la probabilidad cuatro quintos, ¿no? Cuatro quintos, o sea, del total, ¿no? Probabilidad en un dado, ¿por qué? Porque tiene el total de eventos, en un dado son seis, porque hay seis, seis, seis caras, ¿no es cierto? Y la probabilidad de que salga el cinco es una en seis. Acá, tenemos cuántas, cuántas esferas, cuántas pelotitas, tenemos cinco pelotitas, ¿no es cierto? Y salieron, o sea, la probabilidad de que salgan cuatro, ¿no es cierto? Cuatro opciones, cuatro quintos, igual acá, la frecuencia, probabilidad es un valor entre cero y uno, donde el denominador siempre nos va a indicar la cantidad de eventos totales, la totalidad de eventos. Así es, así es. Muy bien. Y de esa manera tenemos el cuadrito del IPER-C ya lleno, ¿no? Con los peligros, los riesgos, las consecuencias y los controles que estamos utilizando, ¿no? Dependiendo el color, se coloca el nivel de riesgos, ¿no? Para este caso, reitero en particular, es la multiplicación de probabilidad por severidad, ¿no? Bueno, los controles, ya hemos dicho, que tiene que tener, basarnos en la jerarquía de controles, ¿no? Reitero nuevamente, ¿no? Primero eliminar, después sustituir, después tomar medidas de ingeniería, ¿no es cierto? Después controles administrativos y al final los CTPs, ¿ya? Ahí está, ¿no? Lo dicho, ¿no? Eliminamos el riesgo, ¿no? Sustituimos equipos por otros, realizamos controles de ingeniería, ¿no? Después controles administrativos, básicamente capacitaciones, señalizaciones, y al final uso de equipos de protección personal, ¿de acuerdo? No se olviden esta jerarquía, por favor, al realizar su control de riesgo, ¿no? El paso cuatro, establecer los controles existentes, procedimientos, equipos, ¿no? Que reducen la probabilidad de accidentes, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ha quedado todo claro, se ha entendido, por favor, ustedes si tienen algún comentario al respecto, me gustaría escucharlo o leerlo, por favor. Sí, Ah, eso, Samantha, me imagino que va a ser entre curso de la semana, que envían mi material, exactamente no podría definirlo eso tendrían que conversarlo con la señorita de dicta me parece bien, alguna pregunta adicional por favor, algo que no sé, que quieran complementar, decir o consultar por favor sí, claro que sí vamos a poner los controles de genería a ver, nos lo tristó ahí está esos son los controles de genería sí, dime Carlos una consulta sí, se coloca la nueva fecha o sea, cada documento tiene un código ese código no se altera el código no se altera lo que se altera es la versión del documento y la nueva fecha que se ha elaborado la fecha sí se coloca la nueva fecha sí se coloca claro la nueva fecha y la versión la versión perfecto muy bien ya entonces ya ustedes saben cómo realizar su IPER-C ya saben cómo capacitar en IPER-C también ¿de acuerdo? muy bien listo entonces así un gusto estar con ustedes nuevamente ¿ya? y ya nos vemos en nuestra próxima clase de la semana que es el jueves 10 ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias buenas noches y que estén bien hasta luego hasta luego